¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Vamos a cambiar la dirección del lugar para tener un poco de mejor visibilidad, así como vamos a cambiar la galería a donde estaba la sala de arqueología. Y lo demás sigue funcionando igual, ampliamos baños, ampliamos un poco de bodegas y sigue también el área de música y danza y el teatro va a seguir igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!